Bueno, Delia, un reconocimiento merecido, ¿no? Tantos años de trayectoria, estos dueños que fueron cambiando y que en alguna parte de estos 60 años comenzaste vos a escribir esta propia historia. Bien, bien. Hola, buenos días. Sí, un reconocimiento que realmente no me lo esperaba. Muy lindo agradecer por sobre todas las cosas. Y bueno, 60 años, yo siempre aclaro que 60 años cumple la Florería Irupe, es decir, el nombre de Florería Irupe, de los cuales han pasado por... Somos tres los dueños que hemos pasado por esto y bueno, hace 35 años que estamos nosotros. ¿Cómo fueron esos comienzos, Delia? Porque también 35, en medio de una historia de 60, estamos hablando de la mitad de la historia de la vida y más, de un río tercero que era diferente, un modo de celebrar en cuanto a las flores y a los arreglos muy diferentes, un modo de acompañar la despedida de los seres queridos. ¿Cómo era el rubro? Y bueno, mira, nada que ver, es decir, en aquellos comienzos, cuando nosotros empezamos, la florería no tenía, es decir, la costumbre de la gente de usar en sus casas, es decir, no se regalaba tanto, tanto, tantas flores. Pero bueno, se fue incursionando, capacitando todo en el rubro y bueno, y así es como que estamos. Es algo que a mí me gusta un montón, por eso he hecho cursos, bueno, y siempre, yo siempre digo que todo sentimiento se demuestra con una flor, ¿no? Y siempre cuando la flor está presente, quiere decir que hay vida. Delia, siempre se ha caracterizado tu trabajo, porque más allá de la belleza de las flores, que tiene belleza propia, en Río Tercero, lo grandioso, lo majestuoso, las grandes estructuras, los eventos que por ahí dan temor de agarrar, hacer el arreglo floral para eso, ahí aparecía Irupe, tiene que ver con la impronta también de tu persona. Bueno, sí, son grandes desafíos, es decir, que uno siempre le pone el pecho a todo y bueno, siempre cuando yo todo lo que me propongo y acepto, gracias a Dios lo logro, ¿por qué? Porque me gusta y lo hago con mucho amor, con mucha pasión y para mí el trabajar con las flores nada más difícil, porque realmente me gusta. ¿Lo pensás, lo creás en la cabeza primero, ves los lugares? ¿Cómo es trabajar en la ornamentación? Por ejemplo, ¿qué es la parte más linda de este rubro? Mira, cuando nosotros hacemos los cursos, siempre nos dicen que primero tenemos que diseñar, es decir, hacer un proyecto, pero muchas veces se modifica en la marcha, es decir, la creatividad te va saliendo durante la marcha. Qué hermoso, bueno, y la flor viene con un color determinado, si el color no existe, se empezó a inventar para que quede del color que uno sueña y por eso tenemos hoy la variedad de flores del color que queremos, ir abrazando también esta innovación, ¿no? Sí, sí, por supuesto, hay papeles diferentes, flores diferentes, es decir, se hacen muchas flores híbridas en las cuales también hay teñidos de flores, los teñidos de flores hacen que, por ejemplo, un arreglo floral tenga distintos colores, bueno, se va incursionando mucho sobre la calidad y la variedad de las flores. Bueno, Delia, no podemos dejar de nombrar a todo el equipo humano que te ha acompañado a lo largo de todos estos años, ¿no? Desde que vos estás al frente de la florería, contando la familia, bueno, es indispensable contar con otras manos que sean más que las dos tuyas, ¿no? Sí, sí, por supuesto, si bien la cara visible del negocio soy yo, pero atrás mío hay un montón, principalmente mi familia, que muchas veces, más de una vez, no hay llegadas a tiempo a las fiestas, no hay día de la madre jamás, en familia, en mi hija, yo siempre la he depositado en cualquier lugar, siendo pequeña, ¿por qué? Porque había que trabajar, en los grandes acontecimientos y en las fiestas somos nosotros los que llegamos a un último momento con el pelo mojado, con todo, ¿por qué? Porque tenemos que trabajar, pero bueno, siempre con ganas y poniéndole el pecho y con gusto, ¿no? por sobre todas las cosas y también a todos los empleados que un gran agradecimiento y reconocimiento que sin ellos tampoco podríamos haber llegado a donde llegamos.